Hola amigos del canal, por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo, es un A11 que si usted lo tiene con una seguridad muy reciente y no lo puede hacer, pues este es el método que le conviene para poderlo hacer, necesitamos una herramienta así para el proceso, ya que el manual no está saliendo porque ya deshabilitaron las aplicaciones que ocupamos, así que vamos a hacerlo para que usted lo pueda ver este proceso es viatez con una herramienta que usted necesita, una box para hacer el proceso, si usted la tiene, solo ve el video y va a ver que le va a funcionar de maravilla antes de continuar, como siempre, les invito a que me regrese un like, se suscribe y activa la campanita y que viendo el video me ayuda un montonazo, una de las cosas que necesitan para este dispositivo es abrirlo yo lo tengo abierto y hacer el testpoint, este dispositivo va por testpoint le enseño el testpoint, es más o menos, ustedes si se fijan a este lado donde está el flex de la batería, por si usted no conoce mucho de software perdón de hardware, este es el flex de la batería, este es el flex de pantalla táctil, ok, entonces estos dos puntitos que van a ver aquí que voy a señalar yo, estos dos, aquí, estos dos son los que, bueno voy a desconectar batería porque está, bueno, les enseño y vamos a detener tollback vamos a desactivar tollback para este, bueno les enseño más o menos este como es que va la cosa aquí, eh, ya me han creado una red wifi les voy a enseñar que, este, tiene una cuenta activa para, eh, que usted pueda verlo, ahí me han creado una red wifi le doy siguiente y aquí es donde me pide, este lo que es, este, la del pin, patrón, contraseña o la cuenta google ahí está, vean, aquí me está pidiendo el pin le doy usar cuenta google y, este, no me deja avanzar por eso, ok y este ya no está saliendo manual entonces, este, es cuestión nada más de hacer el proceso que van a ver a continuación le enseño el test point, eh, para que usted pueda ver exactamente cuál es ahí está, vean, ya no, ya no me va a dejar avanzar y listo, ok aquí, este, el test point es quitar la batería de usted este proceso sin batería y presiona estos dos puntos estos dos puntos ve usted que aquí hay cinco ok, empieza a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco ok, son estos dos uno, punto uno y punto dos ok, porque no se pierda esos dos puntos vamos a presionar para hacer el proceso vamos a la PC para ver qué herramienta vamos a ocupar bien, en la PC vamos a ocupar la UMT que es esta que está aquí vamos a darle que sí eh, para abrirla estos necesitan una box especial, ok solo esta herramienta está haciendo este proceso bueno, hay otras que las está haciendo también pero herramientas muy comunes como, este, un log tool por ahí tiene un par de detalles esta lo hace de una voy a abrir la administrador de dispositivos clic derecho sobre el menú de inicio administrador de dispositivos y aquí está ok, que vamos a verificar aquí que nos genere el puerto necesario aquí en puertos tiene que aparecer puerto no, eh, nueve mil ocho ok, al hacer el test point bien, yo aquí voy a hacer el test point voy a conectar el cable bueno, medio lo voy a conectar porque primero es el test point aquí vamos a hacer el test point o sea, no es necesario guindarse de los puntos simplemente tocar los puntitos por ahí tocar los puntitos ok, y conectar el cable ok, si todo va bien le va a generar este puerto vean, este puerto nueve mil ocho es el que necesitamos para el proceso bien, con la UMT abierta ok, vamos a ir a la opción de RealTool ok, vamos aquí a poner Samsung ok, ahí está Samsung vamos a, aquí seleccionar nuestro modelo en este caso A115M ok, aquí le damos Reset FRP ok, vamos a quitar el cable vamos a volver a generar el test point ok, le damos Reset FRP aquí dicen que hay que hacer un backup solo le da OK y aquí va a quedar pidiendo el modo ¿cómo se llama? modo comete déjenme solucionar este detalle y regreso bien, aquí estoy ya de regreso con la herramienta ok, vamos a ir a ReadTool y vamos a irnos aquí ya solucioné el detalle que tiene por ahí por si tienen instalado este USB Redirector solo desinstalenlo porque es el que está dando detalle a la hora de ver esta herramienta vamos al A115M listo Reset FRP damos OK aquí y van a ver en la parte de abajo se queda esperando el puerto ok ahí está, vean se queda esperando el puerto y listo vamos a hacer el test point por aquí vamos a hacer primero el test point y luego conectamos el cable aquí medio lo conecto hago el test point vamos por aquí lo hacemos conectamos el cable y ahí está vean ahí está haciendo su trabajo la UMT vean, súper sencillo no es necesario agregarlo a ADR ni nada la UMT ya lo trae integrado y simplemente es que sea nada más aquí de esperar a que el proceso termine si les da algún detalle o algo por el estilo no se los reconoce es problema de driver ok es problema de driver lo que tiene el dispositivo ok que para generar puerto aquí en esta parte de aquí fíjense tiene que generar un puerto aquí está en mi caso ya se fue porque ya tiene que haber reiniciado el dispositivo ok ahí está vean ya lo puse en modo de carga bueno en modo carga perdón de carga normal aquí podemos conectarle a la batería sin ningún problema y listo ya lo podemos desconectar si fijaron la herramienta dijo finish aquí dijo finish y listo aquí van el nivel de android y todo este proceso funciona para todos los dispositivos que son este android 11 12 13 que sean a 11 a 115 m ok si usted tiene un a 115 diferente un a un f aquí están también ok función que está para todos los dispositivos en este caso para el a 115 m también está disponible para el a 0 1 ok a 0 1 la herramienta es el a 0 1 le hace la 115 m la versión u u m u u 1 la versión w ok y así otro dispositivo también hace el m02 ok el m11 el a 0 1 por aquí pueden ver todos los dispositivos que hacen en el caso de los dispositivos que son cualcom ok listo ahí está se ha iniciado el dispositivo vamos a ponerlo a full pantalla listo vamos a darle para atrás y si aparece accesibilidad es porque ya estaría listo ven ahí está accesibilidad lista eso quiere decir que ya estaría listo vamos a desactivar todo el bug por aquí porque se activó listo ahí está desactivado y vean el botón de accesibilidad ya está abajo eso quiere decir que ya no tiene cuenta incluso voy a desactivar wifi para que puedan ver de que no hay proceso no hay complicación a la hora de la configuración en el proceso aquí desactivo wifi me da la opción de omitir le doy a omitir y listo aquí vean ya no copiar y ya simplemente aquí ustedes ya saben es cuestión nada más de configurar llegar al menú y ya estaría totalmente funcionando aquí vamos a darle siguiente más aceptar y simplemente configurar hasta llegar al menú y ya estáis y ya estáis aquí está voy a irme yo a lo que es ajustes voy a irme aquí abajo voy a ir acerca de información de software y aquí vean android 11 3.1 a 115 m u 2 y 1 de marzo del 2022 la seguridad no es muy reciente pero funciona para todas las seguridades y para toda la seguridad que se tiene y quiere hacer el proceso pero les sirva y el duda hacerla saber en la cara de comentarios nos vemos en la próxima